¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a un video más en este tu canal. Yo soy Jasmine para todas esas personas que han dado click por primera vez a este canal. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque tenemos cosas muy bonitas que compartir aquí. Si viste el video anterior les estuve compartiendo cómo decoré mi family y en el día de hoy solamente vamos a decorar el área de mi sala, mi recibidor. Pero en el próximo video les puedo compartir cómo decorar el recibidor en sí, las mesas, las tablillas y todo eso. Díganme en los comentarios cuál quieren ver primero, si ese o unas maravillas que les quiero compartir de Amazon. A mí me encanta Amazon y hay muchas cositas fabulosas que compartir, así que si te gusta ese tipo de video de qué maravillas encuentro en Amazon, déjame ahí en los comentarios cuál quieren ver primero. Y sin tanto, bla, 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 comenzamos. Quiero comenzar mostrándoles este árbol que adquirí. ¡Ay, Dios mío! En Hongo todas las mujeres cuando me habían llevado mi arbolito en el carrito estaban, ¿Dónde están? Quiero uno, no sé qué. Y yo feliz. ¿Se acuerdan que ya yo en el video de cuando comenzamos el año? Puse uno acá y las que vieron el video que tengo de la declaración de mi habitación matrimonial saben que lo subí allá. Así que puse este acá que es mucho más grande. Tiene una base abajo hermosa, grande. Y me dieron un descuentito porque estaba un poquito raspa, pero yo feliz. Este es mucho más grande que el que ya tenía. Me encanta cómo se ve con la cortina. Y ¡ay! Espero que disfrutes esas emociones que me dan a mí por las cositas, tanto como yo. Quiero mostrarles las cositas que estaré colocando en esta ocasión en la sala y irles explicando más o menos lo feliz que me hacen poner todo esto. Mis muebles nuevos de la otra sala trajeron varios cojines y este es un diseño de uno de los que trajo que me ha encantado muchísimo. Me veo utilizándolos casi todo el año y estos serán los que voy a poner en la esquina en los mueblecitos de acá. Miren qué bonitos estos cojines que son de HomeGood. Se los mostré en el video de compra. Siento que se van a ver muy, muy, muy bonitos en el área de los muebles. Le va a dar un toque muy acogedor, muy chulo. Me encantan los detalles así bien primaverales y los conejitos. Lógica, en sí no tiene algún tipo de color porque el protagonista va a ser esas flores que ves ahí. En el medio voy a estar colocando esta cara de conejito. Mira qué bello. Tengo un set de dos, pero obvio aquí voy a usar nada más uno. Me gusta que es un poquito 3D con sus cositas así. Súper chulo, con los tonos así rosaditos y así muy primaveral que estoy utilizando este año en la casa. Y ay Dios mío, ya estoy, ya quiero que vean todo, todo como va a quedar. En la mesa voy a estar colocando esta bandeja que en lo particular está hermosa, está súper chula porque se ve tan como que es rústica, no bien pintada, como que los detalles un poco, no sé, simples, pero va perfecta. Voy a colocar también estos candelabros negros que se los mostré en el video de compras y estas velitas que ya las tenía. Y me veo más adelante decorando mi casa como que con negro me están haciendo ojitos desde el año pasado. Y pues ya comencé, ya tengo varias cositas en negro. Voy a ir poniendo el detallito a ver cómo se va yendo la casa con los colores negros. También voy a colocar este conejito, mira qué bonito. Y le voy a dar un poquito de altura con esta maderita. Esta maderita me fascinó desde que la tuve porque la he utilizado tanto para darle altura a algunas flores, a algunos arreglitos y hoy le tocó a este conejito. Este es colocando libros. El toque de libros siempre es algo bien bonito. Desde hace muchísimo tiempo los libros te pueden dar un toque muy bonito en estanterías, mesas, cocina. Y yo en las mesas la verdad que me encanta mucho. Voy a estar colocando estos dos libros que me gustan muchísimo su contenido. Te los voy a dejar en la descripción de este video. Y una de mis adquisiciones favoritas ha sido este jarrón de Anthropology. Me ha encantado, pesa muchísimo. Me ha encantado, ya vieron que a principio de año lo tuve en el comedor. Y esta vez lo voy a poner acá en la sala. Ay, voy a ver la belleza de jarrón que le da. Este es el protagonista de toda la sala. Que desde que entres, esto es lo que vas a ver. El jarrón con las flores. Y miren las flores que estaré colocando. Pero las tengo ya todas dobladitas porque el plan, la idea de cómo las quiero, lo tuve que hacer antes de grabar para ver si me salía. Y me encantó. Me encantó toda esta mezcla de ramas, de flores, de colores. Pero a la misma vez primaveral. Y ya es a ver cómo va a quedar. Voy a colocar esta plantita que es de Target. Es de la línea de Maguid. Y la voy a colocar en unas mesitas que tengo acá al lado de la butaca. Donde pues ahí se usa mucho. Queda perfecta esas mesitas. Porque ahí ponemos la copita de vino, la tacita de café, de tecito, lo que sea. Queda divino. Y entonces es simple, bonita. Y le da el espacio a que si vamos a usar las mesitas todavía puedas poner las cositas por el ladito. Y las plantitas están súper bonitas. Y en la segunda mesita le voy a colocar el conejito que está bien lindo, simple. Recuerden que para mí el protagonista va a ser las flores. Entonces siento que al colocar eso ahí todavía da espacio que usemos la mesa para poner cosas. Así que este detallito simple le va a ser maravilloso. En la mesita de la esquina voy a colocar esta lámpara tan, tan hermosa. Me encantó desde Target. Me gusta que tiene lo de cambiar la tonalidad de la luz para intenso o no tan intenso. Eso me gusta mucho. Como que se siente romántico y chulo. No sé. El diseño está bien moderno, bien lindo. Me encantó. Siento que le voy a dar muchísimo uso a esta lámpara por un buen rato. Miren qué bonito este patito. Lo voy a poner con la lámpara. Siento que es el único detallito que necesita esa lámpara. Ya que pues ahí esa mesa se usa bastante. Estoy pensando cambiarla por madera. Así que no sé, lo estoy pensando. Pero mientras tanto el señor patito es el único que va a estar ahí con la lámpara. Arriba de la butaca voy a estar colocando este cuadro. Este cuadro también es de la colección de Magid. Me encantó el diseño. Miren qué chulo, qué bonito. Como que le da un toque, no sé, un poco romántico, natural y vintage a la vez. Ya saben que yo he estado cambiando de todo mi estilo. Porque a la que se hace el más pequeño y no tiene tanta iluminación, no es tan amplia. Siento que un toque más romántico, más acogedor, le va perfecto a esta casa. En las butacas voy a colocar estos conejitos. Qué lindo, que viva la primavera. Porque la verdad que me encanta mucho. Y me gusta que tienen así como que ese encaje así. Y también los conejitos. Yo la verdad que no sé qué voy a hacer cuando pasen los años y sigo usando los mismos cojines. Porque la verdad que me encantan. Me gusta mucho que tengan conejitos. Yo lo que hago es que varío, los pongo un año en la habitación, otro año en la sala, otro año en la puta. Casi hago pa' usarlo. Porque la verdad que estamos. Espero que te haya gustado este video. El video anterior fue el family que sé que si no lo has visto te va a encantar. El video anterior fue el video de mi habitación matrimonial. Que no te lo pierdes los que vienen. Todas las semanas aquí tenemos videos. Te mando todo mi cariño. Gracias por el apoyo. Déjame tus comentarios aquí abajito. Y Jasmine se despide. Bye, bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.